Hola amigos, ¿sabes que aves la más rápida del mundo? El héroe de nuestro video de hoy deja muy atrás no solo a sus parientes, sino a todos los animales del planeta. Hoy conoceremos al halcón peregrino o falco peregrinos, un cazador calculador y valiente que definitivamente merece su atención. Los antepasados de los halcones peregrinos vivieron en nuestro planeta hace más de 8 millones de años. En el curso de la evolución, las aves se han dividido en varias especies. Uno de ellos era el halcón peregrino. También aparecieron el halcón gerifalte, el halcón sacre y el halcón jagar. El halcón peregrino es un ave rapaz que pertenece a la familia de los halcones que habitan en casi todos los rincones de nuestro planeta a excepción de la Antártida. Exteriormente parece más un cuervo que un halcón. El halcón peregrino tiene unas alas afiladas con un tinte azulado. Las plumas inferiores son de color rojo. Como resultado, los colores se ven bastante originales. A diferencia de muchas otras especies de aves, los halcones peregrinos no tienen una diferencia significativa entre los colores de los machos y las hembras. Sin embargo, las hembras son mucho más grandes que los machos. Si el peso de los machos es de aproximadamente 600 gramos, entonces el peso de las hembras alcanza un kilo y medio. El halcón peregrino es el ave más rápida del mundo. Es capaz de alcanzar velocidades de hasta 390 kilómetros por hora. Esta es la cifra récord registrada oficialmente. Sin embargo, la mayoría de las veces el halcón peregrino vuela a una velocidad de aproximadamente 320 kilómetros por hora. Todos los halcones son hábiles depredadores, y el halcón peregrino no es una excepción, y en la inmensa mayoría de los casos las aves se convierten en sus víctimas. Este depredador es más activo por la mañana y por la noche, y puede buscar presas desde su refugio durante mucho tiempo y también volar bajo sobre el suelo, sin llamar demasiado la atención. El halcón peregrino ha elegido un objetivo y una de estas palomas definitivamente no sobrevivirá. Sin embargo, en velocidad horizontal la víctima no es inferior al depredador, por lo que el halcón deja de perseguirla y cambia de táctica. Esta vez decidió confiar en el poder de la gravedad. Habiendo fijado el objetivo, el halcón peregrino se precipita hacia abajo como si fuera una piedra, acelerando a cada segundo. Desarrolla una velocidad vertical sin precedentes y como un trueno del cielo cae sobre una paloma, que ni siquiera tiene tiempo para reaccionar, está absolutamente impotente ante tal ataque. Sin duda en sus ojos tiene un gran radar. Los grandes ojos del halcón peregrino le permiten fijar el objetivo a una distancia de más de un kilómetro y medio y ahora intenta cazar a un ágil y astuto estornino. Nuevamente el halcón se las ingeniará para sorprender a su presa. El cazador tira las alas hacia atrás para lograr la forma más aerodinámica, lo que le permite ganar una velocidad tremenda en cuestión de segundos. Al acercarse a la víctima el halcón peregrino extiende sus alas como un paracaídas para frenar y asestar el golpe final. Por cierto, los científicos creen que una de cada cinco aves se convierte en presa del halcón peregrino. Además de las aves, su dieta se compone de roedores y otros pequeños mamíferos. Las poderosas patas y las afiladas garras del halcón peregrino son armas verdaderamente mortales. La tremenda velocidad lo hace tan efectivo que las garras a menudo desgarran el cuerpo de la víctima en toda su longitud. En casos extremos, el halcón peregrino puede utilizar su pico curvo que ayuda a romper el cuello de la presa. Las fosas nasales de las aves están equipadas con una especie de particiones que no permiten que pase todo el flujo de aire. De lo contrario a tal velocidad, los pulmones simplemente no podrían resistir. Las alas estrechas y compactas tienen una forma cónica, lo que reduce la turbulencia en un orden de magnitud, lo que sería perjudicial a tales velocidades. Cabe señalar que la velocidad horizontal del halcón peregrino puede alcanzar tan solo los 100 kilómetros por hora, y de acuerdo con esta característica, es sensiblemente inferior al vencejo mongol, o Irundapus caudacutus, que según algunos datos, puede acelerar hasta los 160 kilómetros por hora. En caso de peligro, el intrépido halcón peregrino puede atacar a depredadores aún más grandes, por ejemplo como a esta aguililla cola roja o buteo jamaisensis. La aguililla ni siquiera sospecha que en un segundo las garras del halcón se clavarán en su espalda. Curiosamente los halcones peregrinos son monógamos. Durante la temporada de reproducción los machos vuelven a su hembra anterior, es decir, eligen pareja una vez y permanecen con ella toda la vida. Los halcones peregrinos construyen su nido sobre rocas y cavidades poco profundas donde no hay vegetación. Por lo tanto, se esfuerzan por proteger a la descendencia de los depredadores. La hembra incuba los huevos durante aproximadamente un mes. Los polluelos realizan su primer vuelo a la edad de un mes y medio. Los polluelos se vuelven adultos a la edad de un año. Los polluelos hambrientos exigen constantemente comida, pero junto con la comida la principal tarea del halcón peregrino es vigilar el nido, atacando a cualquiera que se acerque a una distancia peligrosa. El pelícano pardo no da importancia a las advertencias del halcón, que es muchas veces más pequeño que él y comete un grave error. Un toque con una garra afilada es suficiente para desequilibrar a este gigante. Pero el halcón peregrino no se va a detener. Ataca sin piedad y el ataque desmesurado arroja al pobre al agua. Y en este momento los polluelos están en peligro real. Una serpiente gópere del Pacífico, la pitúofis catenifer, se mueve con facilidad a lo largo de las rocas anticipándose a una presa fácil. Pero la aguda vista del halcón peregrino arregla el peligro. Un golpe es suficiente para enviar al alborotador al pie de la montaña. Anteriormente los cazadores solían utilizar el halcón peregrino. Para ello las aves fueron especialmente adiestradas. El halcón peregrino atrapó a su presa, la mató y luego esperó en el suelo a que llegara el dueño. Para esto solo se utilizaron individuos grandes. Los halcones peregrinos se utilizan a menudo como aves de guardia. Mantienen a los cuervos y otras aves lejos de objetivos estratégicos. También es interesante saber que por ejemplo se utilizan en los aeropuertos y por lo tanto protegen a los aviones de la entrada de pájaros en el motor del avión. Los halcones peregrinos son esenciales para el equilibrio de los seres vivos en nuestro planeta. Matan a los roedores que dañan los cultivos y otras plantas. Los halcones peregrinos también contribuyen a la regulación del número de aves nocivas en la naturaleza. En la antigüedad era costumbre regalar halcones peregrinos a representantes influyentes de otros países. De esta forma se expresaba respeto. Era un regalo prestigioso. El principal enemigo del ave es el hombre. Las personas esparcen sustancias venenosas peligrosas en los campos. Como resultado los halcones peregrinos a menudo comen ratones que en ese momento ya han sido envenenados. Como resultado los pájaros mueren. Para salvarlos se han creado organizaciones especializadas que se dedican al tratamiento y cuidado de aves enfermas. Hasta la fecha no existe una amenaza para la población de los halcones peregrinos. El ave no es un ave protegida. Sin embargo esto no significa en absoluto que los halcones peregrinos no necesiten la ayuda de las personas. La situación puede cambiar en cualquier momento. En este caso el equilibrio de los seres vivos en la tierra se vería amenazado. Por eso los expertos recomiendan cuidar estas aves. Amigos, escriban en los comentarios sobre a quién les gustaría ver en nuestro próximo video. Gracias por la visualización y los likes. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!